Muy bien, vamos a continuar con este programa, es temprano todavía, pero primero quiero aprovechar para saludar en el día de hoy a mi querido amigo Joaquín Lleara, que está de cumpleaños en el día de hoy, es Joaquín Lleara, vayan nuestros saludos, hoy llega ya a sus 60 años don Joaquín Lleara, y tú sabes quién está de cumpleaños también en el día de hoy, las gemelas de Albert, Viviana y Valentina, así que para Viviana y Valentina, vayan nuestras felicitaciones en este programa, es temprano todavía. Maestro, supe lo que le pasó a Drácula, ¿eh? Que Drácula estaba sentado en una mecedora, estaba sentado en una mecedora y llegó un mosquito, le fue a picar, dijo, no, a papá no. Y situaciones que pasan, como el amigo que le dice al otro, mira, yo tengo una situación en este momento en mi vida, dice, ¿qué pasa? Que no tengo compañeras para hacer el amor, le dice el otro, no, pero la solución está en tus manos, ¿eh? Señores, panfarria, por favor, panfarria, por favor, porque la invitada que tenemos en el día de hoy es una superestrella de la comunicación. Soy la luna, ¿está con nosotros? Venga, soy, ahí. Soy la luna, mi amor, echa para acá. La negra tiene tumbado, tiene tumbado, tiene tumbado, y no camina de lado. Soy la luna, adiós, pero un aplauso, por favor, hay emoción en el estudio, no, tú sabes, soy la luna, de verdad, soy la luna, no, mi compañerita de toda la vida, que la gente lo sepa, soy la, ciertamente tú eres una, una mujer referente dentro de la comunicación de la República Dominicana, y todo el mundo se pregunta, desde que tú empezaste, ha sido así, o sea, que tú hablas tan bien, tan correcto, todas tus ideas, o sea, como, como que desde que tú saliste, tú eres una estrella. No, tú sabes que no. No, yo no. Tú sabes que no, entre ya tosero, no, cogimos pelas, cogimos nuestra luchita, a mí me tocaron muchos viajes al aeropuerto, y amanecí buscando artistas, porque un cantista. No, no, pero yo no estoy diciendo eso, yo me estoy refiriendo a tu forma de hablar, tus expresiones y todo eso. Mira, mira qué pasa, este país sabe que yo soy huérfana, desde que tengo nueve años, y que mi madre era una mujer con una visión muy clara de la educación que quería para sus tres hijos. A nosotras dos nos mandó a un internado, y a mi hermano Abraham, que es un general retirado del ejército, lo enviaron... Pero un general, un general, no digo un generalito, no, no, yo lo conozco, un tipo, un general. ¿Cómo le dice Cristian Jiménez, el hermanito de Zoyla? Sí. Porque mi hermanito es el más chiquito, es el más chiquito. Abraham lo mandaron a una academia militar en Georgia, en Riverside, porque mami siempre se empecinó en que nosotras tuviéramos una muy buena educación. Entonces nos mandaron al Colegio Inmaculada de la Vega. En el Colegio Inmaculada, nosotras estuvimos formadas por monjas españolas, y yo me acuerdo que un acento valía cinco, y una falta ortográfica, diez. Ay, mamá, no por verás. O sea, que si tú escribías, a ver con B corta, tú no pasabas al español. Entonces, en el colegio, a nosotras nos ponían obligatoriamente nueve libros, que era uno en cada uno de los nueve meses del año escolar, y dos libros que teníamos que leer en las vacaciones. Por lo tanto, obligatoriamente, nosotros teníamos, nosotras teníamos, obligatoriamente eran once, pero eso no significa que no leyéramos más. Había que hacer esos, había que hacer una lectura comprensiva de esos once libros. Correctamente, entonces ahí se entiende, tú ahora bonito de qué saliste. Yo leía Paquito, leía Paquito, leía Paquito, leía Paquito, y cuando chiquita, yo, bueno, cuando estaba en el colegio, iba donde mi hermana Josefina, le decía, ¿qué significa eso? Y mi hermana me decía, yo no soy diccionario, búscalo. Y así aprendí. Y eso te fue por más. Y así aprendí. Muy bien, entonces, Zoyla, hay un proceso de la vida tuya que queremos conocer. Entonces, sales del colegio, ¿qué haces? ¿Basas a la universidad? ¿Te fuiste a una escuela de locución? No, mi amor, yo comencé a desertar por carreras universitarias cuatro. ¿Cuatro? No, pero espérate, yo no entiendo. O sea, que tú hiciste, tú arrancaste estudiando, ¿qué? Vamos a ver, estudiando, ¿qué? Derecho. Derecho. Me fui. Pran, ok. Después empezaste con... Licenciatura en idioma. Pran. Me fui. Pero tú hablas inglés. Sí, sí. Y bien, y bien, que me consta. Pero, ¿de dónde? ¿De dónde? En agua. O sea, ¿inglés en agua? Pa' que te lo sepa. O sea, ¿no fue un inglés en inglés? No, la teacher Sarita, eran unas hermanas... Oye, dije, la teacher Sarita. La teacher Sarita, a mí me enseñaron inglés británico, yo hablaba el inglés de Inglaterra. Para yo coger... No, de cómo era. Para yo coger el acento americano, hubo que mandarme el domínico. Ok. Pero mi inglés fue de en agua. De en agua. Yo no estudié inglés en ningún otro sitio. Ok, inglés en agua, dice, soy la... Con la teacher Sarita. Ok, entonces, espérate. Entonces, primero, leyes, no va. Después... Licenciatura en idioma. No va. Y después... Un secretariado, ese lo terminé. ¿A dónde estudiaste secretariado? Ay, ¿cómo se llamaba? ¿El Instituto Greco? No, no, no. ¿A dónde? No, no, no. A mí me van a dejar entrar en el Instituto Greco. ¿A dónde? Yo no iba a calificar para eso. O sea, tú eras secretaria, o sea, maquinilla. Yo era mal estudiante, Jorge. Espérate, maquinilla, taquigrafía y todo eso. Sí, claro, claro que sí. Ok. Claro. Y traducción. Y traducción. Y después de ahí... Y después de ahí, mi mamá me dijo, hasta aquí llegamos. O sea, y yo tenía amores. Si usted se va a casar, usted me tiene que entregar un título universitario. Entonces, me acuerdo que siendo secretaria, la compañía se llamaba CIESA, computador. Era la representante de Texas Instruments en el país. Entonces, esa compañera mía, que se llama Francis Blanco, Francis se iba a inscribir en la universidad, en la Uca Maima. No era Puca todavía. O sea, en Uca Maima. Recinto Santo Tomás de Aquino, recién inaugurando aquí en el 81. Entonces, yo le dije, ay, ¿y en qué tú te vas a inscribir? Ella me dijo, en administración hotelera. Le dije, ay, pero eso suena chulo, inscríbeme ahí. No, pero yo lo estoy oyendo, yo no lo creo. Y me inscribió ahí. Entonces, cuando yo llegué a donde mami, y le dije a mami que la carrera costaba 1.250 dólares el semestre. ¿Dólares? No, no, espérate. Claro, mi amor. 1.250 dólares. Entonces, esa primera promoción era una promoción con grado asociado, que es un grado técnico, en administración hotelera. Pero yo tenía una doble titulación de la Universidad de Cornell. Entonces, mi mamá dijo, hasta aquí llegamos. Tú pagas la mitad y yo pagas la mitad. Entonces, yo tuve que pagar la mitad de mi universidad. Porque ya tú estabas trabajando. Sí, claro. Exactamente. Entonces, no. ¿Y te graduaste? Entonces, yo tenía novio y yo me quería casar. Y mi mamá me dijo, usted se casa cuando me entregue el título. Entonces, yo le entregue el título. Aquí está. Y te casaste. Y aquí me casé. Ok. Y me casé. ¿Tu único matrimonio? Mi único matrimonio. Correctamente. Soyle, entonces, ¿cuándo entras Soyle a la televisión? O sea, primero, el gusanillo de la televisión. Nunca. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo nunca tuve gusanillo de la televisión. O sea, tú ni siquiera pensabas en eso. No, hombre, ¿qué sabía yo lo que era eso? Ok. Te he oído, te he oído. Cuando yo participé en el reinado de las fiestas patronales de Nagua y no gané. No ganaste, pero tú tuviste también en mi república dominicana. ¿Qué pasa? Es cierto que te bloquearon ahí, te bloquearon. No. Porque tú eras de que chiquita. No, 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 no. Sí, ya lo que me dijeron eso. O sea, no, la realidad es que yo no tenía estatura para ser mi república dominicana. Pero no porque me bloquearan, no, 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 yo entré al cuadro de finalistas de mi república dominicana, pero imagínate tú, era una Jenny Polanco, una mujer de seis pies, era Jenny Polanco, Raquel Jacobo y Cecilia, ¿cuál es el apellido de Cecilia? Una boli boli. Boli boli. Dime tú. No, 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 soy yo. Fuera soy yo. Entonces, yo fui al programa de doña Emilia Dídez Cabral en el 7. Ahí estaba una muchacha que competía. Perdón, pero tú fuiste invitada de mi república dominicana. Ok, bien, bien. O sea, quien tenía la potestad para seleccionar la representante del pueblo para mi república dominicana, me eligió a mí, me mandaron a mí. Entonces, yo fui, como ya estaba dentro del concurso, yo fui a donde doña Emilia Dídez Cabral y se produjo un debate entre, no se me olvida el nombre, Malvina Febles, que era la esposa de Hugo Cabrera. ¿El vaqueror? En ese momento no era la esposa todavía. Ah, ok. Una mujer espectacular, pero un espectáculo de mujer, bellísima era Malvina. Y tuvimos una discusión. Malvina vivía en Estados Unidos, una mentalidad sumamente vanguardista. Y la discusión fue por el tema del aborto. Ya. Doña Emilia Dídez Cabral, que me ve, me dice, yo te auguro un futuro en la televisión. ¿Qué sé yo lo que es eso? Y me quedé siendo la muchachita de Nagua que habla bonito. Ay, mi madre. No, pero esta historia sigue y este programa es temprano todavía. Soy la sequela con nosotros. No se puede perder ni un solo minuto. Esto, esto no se queda así. Esto se hincha. Se hincha. Tiene tumbado, tiene tumbado y no camina de lado. Y no camina de lado, y no camina de lado. Que soy la tierra. Tiene tumbado, tiene tumbado, tiene tumbado y no camina de lado. Bueno, soy la silla. Aquí entonces, ay, doña Milagro. Doña Miledis. Doña Miledis. Te digo, te auguro un futuro en la televisión. Y yo me fui a un casting, que es televisión. Yo lo que quería era hacer modelo. Televisión y televisión. Ahí yo me voy a un desfile de moda, que era un desfile de maquillaje con Mónica Mendoza. Y Mónica me dice, yo quiero que tú vayas a un casting que están buscando una locutora, una chica del tiempo para colorvisión. ¿Chica del tiempo? No, pero espérate. O sea, hoy va de su lado. Tú sabes quién era. La insulina de la época. ¿Tú sabes quién era mi camarógrafo? Nada más y nada menos que Javier Moll. Javier, cuidado, Javier Moll. Era Javier Moll, mi camarógrafo. Nosotros arrancábamos para, ¿cómo se llama? ¿Dónde está Meteorología? Sí, por ahí. Por ahí, por Villa Duarte. Bien, bueno, pues, yo vengo, me siento, hago mi casting en el estudio chiquito y me paro diciendo, ¿cuándo empiezo? Sí, porque siempre soy la luna, siempre lo voy a actuar. Y me dijeron, ¿cómo que cuando empieza? Nosotros te avisamos y, no sé de dónde me salió decirle, es que ustedes no van a conseguir a nadie que lo haga mejor que yo. Sí, sí, ese soy la, ese soy la. Sí. ¡Guau! Capítulo de ese soy la. ¡Qué alto estilo! ¡Ese soy la! Y me fui para mi desfile de moda. Cuando llegué a mi casa, me dijeron, mira, te llamaron de un canal que tú empiezas el lunes. Ahí está. Así comencé, haciendo desfiles de moda. Había una marca, yo no sé si tú te acuerdas de la marca Star Jeans. No, no. Era una marca de jeans que presentaba la colección alrededor del país con Ramón Aníbal Ramos. Como locutor. Entonces, ahí, en San Pedro de Macorís, yo conozco a Negros Santos. Que me dice, yo te ando buscando, le digo, a mí. Me dice, sí, tú tienes trabajo conmigo para Santo Domingo, me dice, ¿y eso qué? Y me explicó de qué se trataba. Comencé en Santo Domingo Invita, conversando en una oportunidad con don Freddy Verasgoico, a raíz del nacimiento de la Fundación Corazones Unidos. Sí, correcto. Porque la clínica Corazones Unidos nace después de la fundación. Está la Fundación Corazones Unidos. Yo entrevisto a don Freddy y se produce la Guerra de las Papeletas. Y don Freddy le dice a Jackie, te tengo la persona para el show del mediodía. Y él le dice, ajá. Dice, sí, es una muchachita que tiene unos ojos grandes, que trabaja con Negros Santos. Y le dice, Jackie, yo la conozco. Y ya la cité. Entonces, yo vine a hablar con Jackie. Jackie me dijo, mira, es para decirte que tú comienzas a trabajar el lunes en el show del mediodía. No, no, porque esto no es una cosa, tú arrancas el lunes. Sin pasar por un. Pero, en el Interim, me llama Roberto Salcedo. También. Para que tú te dejes una idea de qué tanto yo sabía del mundo de la televisión, yo le pregunté a Jackie si era lo mismo. Si era. Si el calentísimo del nuevo y el show del mediodía. No, 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 increíble. Soy la parecitora, la vamos a seguir, porque mira que no estoy esperando allí. Ay, Dios mío. ¡Qué miedo! ¡Por favor, por favor! ¡Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Por favor, mira qué, mira qué, qué personaje. La maestra Soyla de ella. ¿Qué personaje te tengo ahí? Eh, miren, la maestra Soyla. La maestra Soyla que te tengo. No, hombre. Me tengo un cariño y un respeto a Soyla. Sí, tú me quieres. Porque Soyla, Soyla se lo ha ganado. Gracias. Soyla, una pregunta. ¿Te molesta eso que te digan maestra? La que se yo qué, que tú eres la mejor, esto, que aquí no hay comunicadora como Soyla Luna y eso. Déjame decirte que yo tengo conciencia de que soy una buena comunicadora, porque me he preparado para ser una buena comunicadora. Pero, gracias a Dios, afortunadamente, yo nunca he logrado verme como me ven los demás. Porque el día que yo me vea, como me dicen que yo me veo, ese día yo no sigo haciendo este trabajo. No, 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 es que irrespetaría el trabajo, creyéndome que yo soy la gran cosa. Yo soy apenas una obrera que mantiene su familia del ejercicio de buen decir. Señores, 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 señores. El que no aplauda a mí es por un mequique. Yo soy desesperado. A mujeres como Soyla, que asciende tu coro. Miguel, pero fájate ahí. Cállate, Miguel. Se casó a mí y me pasó a la muera aquí, Dios mío. Resulta y viene a ser que hoy es 14 de febrero. Día del amor y de la amistad. Y antes, yo sola. No. Para celebrar los días. No puede ser. Soy la protuja. Esos son de las cosas que la gente no entiende. ¿Cómo es una mujer? No, no, espera. Tengo ese dato. Espera, 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 espera. ¿Cómo es una mujer? Espera, espera, espera. Mira, mira, la carne no está en el garabato por falta de gato. No, yo sé que no. Él lo sabe. No, tú no sabes. No, no, yo que te coloque. Explícame esos ochis santos. Ahora, sí, convierte en un señor bo, un señor bocho del mediodía, mejor. Mira, a propósito de que tenemos aquí a Ñonguito, que Ñonguito ha tenido, ¿verdad? Tiene nupcias, ¿verdad? O sea, tiene nueva pareja, ya un hombre de 50 años. Tú sabes que Ñonguito tiene una situación muy interesante en su vida. Que Ñonguito tiene hijos grandes e hijos chiquitos. Para que lo sepa. Hijo en la universidad. Oye, oye. Pero eso es para hombres. Eso es para hombres. Eso es para hombres. Pero yo tengo nietos. Pero oye, espérate. Es que Ñonguito tiene hijos en la universidad y hijos en preprimario. En maternal. Yo estoy en una obra de teatro. Busco el hombre de mi vida, marido ya tuve, con Edilí y Kenny Grullón. Y se graduaba a Ámbar, del colegio. Y yo no sé cómo, porque yo me llevé como 20 páginas del libreto. Y entonces, entra Rafael Ovalle, que era el productor, y me dice, si tú quieres la suspendemos, la obra. Ah, pero tú estabas trabajando en la obra. Yo estaba en la escena. Y me dijo, si tú quieres la suspendemos, la obra. Pues usted acaba de llevar 20 páginas. Mamacita. Entonces, llego yo, mira, apuradísima. Porque yo nunca le he faltado a ninguna actividad importante ni no importante de mis dos hijas. Y me siento, se graduó a Ámbar. Y a mí solo se me ocurrió pensar. Y Yagna y Nuria no van por ya se leer. ¡Anda, pa' acá! Porque tenían hija chiquita. Yagna y Nuria no van por ya se leer. Es complicado. Mira, ¿cómo se vive? O sea, ¿hay una vida amorosa después de los 50? Evidentemente que sí. Lo que pasa es... No, no, espérate. Es complicante. No, 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 lo que pasa... Oye, lo que pasa, los tígeres... Lo que pasa es que los tígeres están dando una serie de mitos. De los que tú no formas parte. Yo no formo parte de eso. Porque, por ejemplo... ¿De los que están en la calle o de los tígeres? De los tígeres en sentido general. Lo que pasa es que la gente alega que a sus 50 están matando. No, la mujer mía no me aguanta. Yo llego y eso... ¿Te duele la cabeza? No. Opa, vamos arriba. O sea, tígeres diciéndote que yo... No, que yo no debemos nada. Yo no debemos... ¿Y tú te ayudas con algo? No, 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 no. Lo mío es natural. ¿Qué natural de qué? ¿Qué natural de qué? Entonces, oye a otro... No, que yo salgo a la mujer a bailar y al otro día nos vamos para la playa. Mentira. Ningún hombre de 50 años que vaya una noche y es feo, al otro día se va a parar un brinco de la cama y dice, vámonos para Boca Chica. Eso es mentira. Vámonos para Joandolo. Es mentira. Es mentira. Están dando mitos. Están dando mitos, señor. Soina, por ejemplo, tú en tu rol de psicóloga, ¿verdad? Tú eres psicóloga. Ajá. Correctamente. Yo soy psicoterapeuta. Psicoterapeuta. ¿Tú entiendes, por ejemplo, que una mujer que pase los 50 años, que haya tenido una situación o de separación o de viudez y todo eso, puede rehacer su vida amorosamente hablando? Suponiendo que se le haya roto la vida, pues si no se le rompió la vida, no tiene que rehacer nada. ¡Wow! Pero, pero, es posible, mira, mira, cuando yo tenía pareja en mis 50 años, yo hablaba de mi amor maduro. ¿Qué es un amor maduro? Es el amor producto de la madurez que tú lo eliges. ¿Qué lejos tú tienes? Amor maduro. Amor maduro. Me gusta eso. Es el amor que tú tienes producto de la madurez. Es un amor más apacible, es más consciente, es un amor más maduro. Sí, más maduro. En el que no hay que matar. No hay juidero. No, 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 no hay juidero. No hay que estar matando. No hay que estar matando, no hay juidero. No, 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 no. Pero tú sabes cuál es el problema. Es una noche, pero no es telar. O sea, la vamos a pasar bien, pero no es con estelaridad. Si esas son tus aspiraciones, voy a viajar. Exacto. No, di que, 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 bárbaro ño, obesión pa' ti. Bárbaro, bárbaro, quédate a ti, quédate ahí mismo que te voy a hacer una sopa, mentira. Y quédate, y él es que te, quédate ahí mismo. Pero me gustó eso. No hay que estar matando. Uy. Tú vas forzado. Espera, mira, tú ve la cosa que fuera. Vas forzado. De veinticinco a cincuenta. Vas forzado, sí, vas forzado. No, no está peleando fuerte. Oye, pero espera, pero lejos, lejos. Hasta los gallos pesan. Pero ella hace ejercicio. Ay, ¿y tú no haces ejercicio? Yo hago ejercicio, tengo que ayudarme, estoy fajado haciendo ejercicio. Yonguito. ¿Y tú estás durmiendo bien, Yonguito? Yo duermo bien, yo lo que no me paro rápido. Después que me despierto, a mí hay que esperar que yo me pare al paso. Hay que esperar que el sistema sube. Hay que esperar, yo no me le paro de frente a la opción. Hay que esperar que el sistema sube. Hay que esperar que el sistema sube. Y tú lo ves conectando. Yo quiero que tú sepas que Yonguito es de la gente que todavía que refresca los pies cuando llega a su casa. No, si yo llego a mi casa, yo me siento en la galería, me quito los zapatos, mando a buscar mi chancleta. Mando a buscar, ¿y con quién? Con los hijos míos. Pero si son esclavos, tú no puedes traer tu chancleta tú. Yo llevo la misma línea que me enseñaron mis padres. Mi papá llegaba de trabajar, yo le llevaba su chancleta a la sala y ahí él refrescaba los pies. A mí, conmigo hay que hacer lo mismo. Oye, oye, llegó, llegó papi. Tengo que refrescar los pies, no lo pintaron. Para refrescar los pies, no, no le abro una nevera a nadie. O sea, que tú no abres una nevera para mí. A nadie le abro una nevera. Yo quito, pero haz el cuento a Zoyla. No, yo tengo que hacer, acuérdame hacerte el cuento del ñame, por favor. Ok, mira, pero haz el cuento a Zoyla de tu hijo que cumplió año en estos días y que hubo que haya al colegio temprano, porque ahora los cumpleaños lo celebran en... Claro, en una jodiacilla chiquita. Exactamente. Vengo a la necesidad. A mí me llama la mujer, me está por la mujer mía a las seis de la mañana y me dice, hoy cumple el año el hijo tuyo, para este día ahí que hay que celebrar. A buscó un bicocho para la tira adentro. Estamos hablando seis y media. Seis media de la mañana, a buscar globos, funda hielo, y el que yo, ¿qué es que esto? Es decoración. ¿Y la sillita? Y la sillita también tuve que montar chiquitita. Ay, papalea, todo lo es, a decorar. Espérate, aguanta, el que no coma, el que no se sienta no come bicocho. Cuidamos el refresco. Ey, no me agarra esto. Espérate, espérate, que nos vamos a tirar la foto. Dígale qué se sienten. Yo tuve que pedir... Es complicado. Yo tuve que pedir, Soyla, una espalda baja a Amazon. Una espalda baja a Amazon. Tuve que pedir que no me servía la espalda. Yo tuve que irme de ahí a acostarme para mi casa. Que la parte más complicada es la invitación a las veladas. ¿Por qué? Claro, porque es que tú quedas habitadas. Mi amor, ¿por qué es que en la velada de los niños no hay silla grande? Las sillas son bajitas, usted tiene que sentarse allá abajo. ¿En qué es con 50 y yo con 61, dime? Bueno, de eso vamos a seguir hablando ahora. Gracias, Ñonguito, por estar con nosotros. Es temprano todavía. Soyla se queda con nosotros. Soyla, para continuar contigo y el periplo que tú has tenido en la televisión. Entonces, luego de estar con Negros Santos, llegaste al show del mediodía con Jackie, que duraste en el show del mediodía unos 15 años. 15 años. 15 años. Fue un aprendizaje muy importante. Era la escuela. La verdadera escuela. Realmente yo salgo del show del mediodía cuando ya no tenía de quién aprender. Ya, o sea, se había... No tenía de quién aprender. O sea, yo en una oportunidad dije que una Soy la Luna no volvía a nacer y me lo tomaron mal. Pero yo te pongo el escenario y tú me dirás si vuelve a nacer otra Soy la Luna. O sea, yo fui la única presentadora de televisión de ese momento que tuvo la oportunidad de formarse con los mejores en el mismo grupo. Correcto. ¿Quién estaba? Ahí estaba Daniel. Era una carpa, una carpa. ¿Entiendes? Entonces, cuando se produce la división por la guerra de las papeletas, se quedan estos grandes maestros. Y yo tengo la oportunidad de ser formada por estos grandes maestros de manera muy especial y particular por Jackie Núñez. Yo he dicho toda la vida que yo soy la alumna que Jackie eligió para hacer a mano a su imagen y semejanza. Yo estoy hecha a mano por Jackie Núñez. De Jackie Núñez. Desde arriba a abajo. ¿Tú no lo pensas como de Jackie Núñez hembra? No, yo soy una Soy la Luna. Porque... No, 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 no. Pero espérate, espérate. Miren, miren, qué es ahí. No, te explico el por qué. Porque hubo un tiempo en que a mí me decían que yo imitaba a Jackie y yo iba donde Jackie con esa preocupación. Y Jackie me decía, no me preocupa, va a llegar el momento en el que tú puedas elegir hacer tu propio estilo. Entonces, yo tengo un estilo muy marcado por Jackie Núñez del Risco, definitivamente que sí. Sí, correcto. Pero yo hice mi propio estilo avalado por él. Porque él me permitió y me estimuló a que yo creciera. Entonces, por esa razón te digo, yo soy una especie de Jackie Núñez. No, Jackie se empeñó en que yo fuera Soyla. Bien, pero los músicos están... No, hágame una burla. Te va a morir. Voy a poner una cosa en este programa. Acuérdate que después yo hice aquí en La Cosa, hice Closón con Carlos Luciano. No, no, varios programas. Soy la radio. Actualmente tú, bueno, tú prácticamente, yo diría que sí, prácticamente. O sea, tú diste inicio a una radio al mediodía dirigido a mujeres. ¿Te sientes feliz, contenta con tu trabajo? Tú sabes que, mira, hay mucho cuestionamiento con relación al tema. Es un programa sesgado, es un programa discriminatorio. Sí, en sus inicios, sí, intencionalmente. O sea, para mujeres. Acuérdate que solo para mujeres, yo no sé si tú lo sabías, solo para mujeres surge para hacerte una guerra a ti. No lo sé. Para hacerle una guerra, yo decía... Yo era muy machista. Yo decía, pero si ellos pueden hablar con este desparpajo de las mujeres, ¿por qué nosotros no podemos hablar con el mismo desparpajo? Que por cierto, bueno, que la gente sepa que de los primeros que tuvimos allá en RCC Media soy la luna y gochizando. Nosotros dos, nosotros dos. Nosotros dos. Entonces, solo para mujeres surgió con esa intención. Después nos fuimos dando cuenta que el programa era una necesidad de las mujeres para decir cosas, no para que les dijeran. Y seguimos manteniendo ese mismo camino hasta que después fuimos abriendo un poco y nos fuimos convirtiendo en un espacio para la familia, en un espacio para la crianza, en un espacio para la pareja. Yo recuerdo, yo recuerdo, Soyla, que cuando ustedes empezaron, ustedes no querían saber de hombres. No, aceptaron. Le cerraban la teléfono. Lo que pasa... Un hombre llamaba. No, no, no. Pero, mi amor, lo que pasa es que yo tenía que establecer el concepto del programa. ¿Y cuál era la forma de garantizarme que los hombres nos oyeran? Diciéndoles que no nos escucharon. O sea, no me interesa que ustedes me oigan. ¿Qué era lo que ellos decían? Porque yo no la puedo oír. Claro que la voy a oír. Así es el desafío. Claro que la voy a oír. Soyla, yo quiero que tú me hagas una historia de un ñame. La historia del ñame de Soyla. Digo, qué barbaridad. No, 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 no. Cuéntame esa historia. Una historia de un ñame. Por favor, oigan esto. Atención, país. Oigan esto. Ocurre que mi expareja no comía comida calentada. Que yo lo conozco. Y en mi casa, yo crecí... Pero, mi hermano, ¿qué hacemos? Yo crecí en la abundancia. O sea, él decía, no, yo no como comida calentada. No, yo no como comida calentada. No, Dios mío. Y yo le decía, yo crecí en la abundancia, pero a mí no me dejaban desperdiciada. Ajá. Nunca. O sea, yo en agua, yo comía blue cheese. En agua, yo comía con flea. En agua, yo comía compota. En agua. En agua. Mi papá venía aquí al supermercado y la compraba. Bueno. Ocurre que se hizo un sancocho. Él me dice, yo no como comida calentada. Y entre dientes. Yo digo, que tú sepas. Ajá, 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 ajá. Ese día hicieron un sancocho en mi casa. Y él disfrutó su sancocho. ¿Qué pasa? Que en lo que él entró al baño, yo cogí y dividí los víveres del caldo. Y los congelé. Y cogí el ñame y lo puse a calentar. ¿Lo lavé? Sí, bien. Claro. Y le di el ñame. Cuando llega la señora que trabajaba con nosotros en la casa, yo le digo, mira, separé los víveres del caldo, pero no hay ñame porque yo se lo di. Y él me dice, ¿cuál ñame? Le digo, el que tú te acabas de comer. Y eso es recalentado. Yo le digo, sí. Ahí mismo. Lo único es que lo lavé para que se vieran más blancos. La verdad es que tú eres abusador. Esa yo no te la perdonar. No te la perdonar. Soyla, tengo entendido que te vas para Dubai en Semana Santa. En Semana Santa. Oye, qué fina, mi amiga. Háblame de eso. Sí, nos vamos con Chartering desde el día primero de abril. Con nuestra amiga Ada Fernández. Con nuestra amiga Ada Fernández. Desde el día primero de abril hasta el día ocho. Salimos desde Nueva York. Primero de abril, del primero a ocho de abril. Al ocho de abril. Salimos desde Nueva York. Pero eso significa que si usted está en otra ciudad, en otro estado de los Estados Unidos, usted llega hasta Nueva York y compra toda la parte de la excursión con Chartering. Nos vamos, el precio de, son tres mil ochocientos cincuenta dólares en ocupación doble. Te incluye el ticket desde Nueva York hasta Dubai y de regreso Dubai, Nueva York. Es un grupo chiquito. Es un grupo muy chiquito. Es un grupo muy selecto y es todo súper de lujo. Entonces, un detalle importante. El grupo que se está formando. ¿Verdad? ¡Uy! ¡Qué grupito! Se va a gozar ahí. ¡Oye, que sí se va a gozar! Pero por allá arriba. No, por allá arriba. Pero no solamente que se va a gozar, pasarlo bien, sino es un Dubai de lujo. Es un Dubai de lujo porque hay absolutamente todo. Desde el Hotel Cinco Estrellas hasta la experiencia de restaurantes, el paseo, el safari en el desierto. Ojo, el desierto de Dubai es asiático, no es africano y no se duerme en el desierto. Entonces, hay un safari en vehículos 4x4, una cena en el desierto, vemos un atardecer en el desierto y nos devolvemos. Vamos a conocer el Magical Garden de Dubai, conocemos el Dubai tradicional y vivimos la experiencia de Dubai. Un detalle, es un chin así y es el último viaje de Chartering a Dubai. Bueno. No hay más. No hay más. No hay más. Eso hay que aprovecharlo. Soyla, mi amor, de verdad, qué feliz hemos estado aquí nosotros en el programa. Yo, de manera personal, tengo por favor un detalle para ti. Gracias por venir. Gracias, mi amor. Dios mío, mira. Tú lo ves, míralo ahí. Esas flores. Flores para... Tú terminas queriéndome. ¿Tú me quieres? Pero yo te quiero saber de lo que me da. Flores para unas flores. Ey, cuidado. Gracias, gracias. Gracias a nuestra gente de Difiori que nos han permitido hacer este detalle. Soyla, no he estado con nosotros. Es temprano. Todavía. Ay, qué bonita es. Gracias.